ya o si estamos en verdad estoy haciendo ese vídeo no no vengo ningún con ningún contenido ni nada lo que le quiero dar gracias a todos ustedes en verdad y perdónenme hace par de días dije como que si llegaba como a 105 200 suscriptores iba a hacer un vídeo pero muy ocupado tú sabes voy a hacer papas o estoy contentísimo no no sé cómo explicárselo pero gracias hasta el que me tiraba que cuando iba a hacer el vídeo que ya y pidí 170 creo que fue 100 o 200 y gracias a ustedes llamó por 242 144 en lo que estoy grabando este vídeo igual es una foto como por aquí o por aquí de unos editazos por donde salga pero de corazón le quiero dar gracias en verdad y si ustedes tienen alguna sugerencia de que debería hacer vídeo dejarlo en los comentarios que se lo voy a agradecer y desde que llegan los mil suscriptores escuchen desde que llegan los mil suscriptores voy a arreglar los croquis acuérdate cualquier site cualquier site donde quiera que tú te donde quiera diga si si llega el tenis te voy a mandar unos croquis blanco negro donde sea del kilo no 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 fufu si ustedes tienen alguna idea de que yo debería hacer vídeos o alguna sugerencia déjenme en el comentario recuerden vídeo que hago de tenis no es pecha sólo en cara a nadie no soy así no me gusta echarle bulto a nadie y si lo hago por pasión porque me gusta no para que otra gente vea de que que me gusta lo caro suscríbanse 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 mandarle este vídeo a sus amigos este no porque te aburrido por lo que viene si no se cubre pero este vídeo se lo mandan a sus amigos a su familia y si tú quieres que te salude deja tu nombre abajo le mando un saludo a alguien especial si tu novia te voto yo le canto su mariachi de todo tú lo ponía abajo y yo lo mando el hago un vídeo para que tú me entiendes o denle like compártelo que a ver si la familia sube quiero llegar como a 400 500 como entre de dos o tres meses si voy a seguir siendo vídeo vengo con un segmento que se llama comprando como vestirse bien en nueva york con menos de 50 dólares con menos de 50 dólares usted puede no critique mi pelo que es así son un millón de gracia un millón de gracia one lesson que siempre me pregunta gedeoni taíno la negra que te trae de cámara baby geren que te trae cámara también el tal tal vez el de la barriga todavía pero tal vez está diciendo este maldito loco no saben a qué hacer con su vida pero tú sabes bebé gedeoni ya que allá la victoria es one lesson luna nico y un millón de gracias verdad y espero que me apoyen que dejen su like que dejen su que se expresen un millón y todo tu teca de la nana de la nana de este ya cortaron